Recausos de nunca pánico. El muestro fue de chocado en la estación de Metro, pero solo en los talleres, aunque los de hoy fueron despedidos, el muestro de Metro se quedó ahí de lo despedido que le recupere tanto, hasta aquí. ¡Ay no, Kevin, lo aventó tanto mucho, amigo! ¿Sí? ¿Qué pasó? Cuéntame. Hijo, puedes quedarte con tu abuelo para cuidarte. Y después si yo vuelvo, es que le voy a cargar a los inmensos personas. Es que, es que, pero no voy a ir a manejar y tengo miedo sobre los choques. Hijo mío, yo sé que le tienes miedo a los choques, pero tu abuelo van a cuidarte. ¿De acuerdo? De acuerdo. Voy a cuidarme a mi abuelo. Eso es mucho cachito, mi hijo. Kevin. Oye. ¿Qué haces aquí? El jefe quiere hablante cortico. Ok. ¿Estás seguro que Kevin van a recuperar o no? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Kevin, Kevin, Kevin. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Si, soy yo. Él sí creo que una explicación. Real. Solo eres tú. Y cuando él se choca. Eso es lo que pasa, Kevin. ¿Lo viste? Y después, lo tocaste. me va a despedir, que, no, pues te, Kevin, escúchame, yo sé que está, está avergüenzando de mí, o a él, mire, estos, estos métodos fueron destruidos, y aquí está, es tu padre, o no, o si, este nombre es José Pablo, sí, bueno, quizás él no los preguntaba, bueno, y yo quizás, que le quiera se le los recupere, si estás preocupado de eso, bueno, quiero que le recuperes, y lo logras en tu vida, para en el futuro, para podrás vivir en tu familia, de acuerdo, esto lo haré, qué buena de viaje, de un guía, de acuerdo, y cómo fue, Kevin, sí, dime, era despedido, no, estoy bien, y cómo fue, Kevin, sí, dime, y cómo fue, Kevin, sí, dime, y cómo fue, Kevin, sí, dime,